¿Cómo vas vos, eventera? ¿Extrañabas la noche argentina, los desfiles? No, es la primera vez que vengo a un evento, sí, creo. ¿Por qué? Y porque me contrataron de Rapsodia. Está bien, por estar acá. Por trabajo. Bueno, ¿vos cómo estás? Bien, súper bien, trabajando un montón. Hoy justo hablábamos que, bueno, vengo de grabar. Así que, bueno, bien, muy contenta, con mucho trabajo. ¿Extrañabas trabajar, más allá que lo venís haciendo hace varios meses? Sí, 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 lo postergué mi trabajo muchos años y ahora que volví estoy disfrutando a full, a mil. ¿Sentís que ahora te tenés que cuidar ante cada declaración al ser la mujer del técnico de River, que ellos cuidan mucho la imagen de todo lo que se genera alrededor? No, no, no. Yo nunca fui tampoco de decir frases polémicas. No, no, lo que pasó que hice una nota hace poquito con ustedes en el aeropuerto que me estaba yendo a Río y le comentaba que la última vez que vine hice una nota, pero bueno, ya lo conté y ya lo escucharon. Y me pusieron un graph que nada que ver a lo que había hablado. Entonces, como dije, no voy a hacer más notas porque uno habla y después levantan cualquier cosa. ¿Sabés que cada vez que abrimos los portales es, se están separando de Michelys y Anderson? ¿Sabés que fue a boca arriba? Van a tener mellizos, ¿viste? Todas cosas que, ¿de dónde salen? ¿Por qué? Pero no es mucho, aparte no será mucho. Bueno, ponele que digan, está embarazada, pero déjemelo. Yo dije, mañana me levanto y aparezco en Twitter muerta. Río, Río y Evangelina. Analizan los antecedentes genealógicos, entonces tuvo el tío abuelo de no sé qué, tuvo mellizos. Pero bueno. Se ríen de todo eso. Son ustedes, ustedes son. O sea, no, pero digo los periodistas, o sea, no sé dónde sacan. Eva, justo ayer jugó River y, por supuesto, no fue todo el estadio, pero hubo silbidos para tu marido. Yo fui, ¿eh? Y eso no pasó. ¿Fuiste la que silbó, no? No, yo fui al estadio, pero no, no. Hablaban los periodistas deportivos de eso, que no fue la mayoría, pero... No, no, no es verdad. Como todo lo que dicen en contra nuestro. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y, pero eso no sé. ¿Político, deportivo? No, no sé, no sé. No sé porque yo estuve ahí, no, esto es mentira. O sea, mira, las primeras notas que me hacían ustedes, yo hablaba y les decía, pobres, venían y me preguntaban por Wanda, por la pelea con Juan y yo digo... Ya viene. No digo, no tenemos otra cosa por la cual, por qué preguntarme, porque como que yo medio que no tengo muchos problemas. Igual nos sorprende, después de haber vivido todo lo que vivimos en esas notas que vos decís, la relación que tienen hoy. No son amigas, pero... Sí, sí, no, pero a eso iba. Me preguntaban siempre por Wanda, que ya fue, y ya fue el problema, o sea, la situación esta de adolescentes. Este, y entonces yo le decía a los chicos, a los noteros, no, inventenme algo. Por así me preguntan, y me hicieron caso, me hicieron caso, inventan todos los días algo. Bueno, y es sorprendente como ahora vos un poco estás cuidando del hijo de Wanda, ¿no? Por la amistad que tiene con el tuyo, no sé si ir a tu casa a comer y todo eso, que la mamá viaja tanto. Sí, lo veo casi todos los días. Sí, sí. ¿Y no te regaló un compact de la madre para que escuches unos temas? Un compact. ¿Escuchaste cantar? Sí, sí, escuché, escuché, sí. ¿Te gustó? Sí, mi hija, la de siete años, está todo el tiempo. Mamá, poneme, como es la canción. ¿Bicho, va y pegar? No, la anterior, porque soy una, va, esa, me pide, mamá, me la poné. ¿Como artista la admirás? ¿Qué bien canta esta mujer? No, por supuesto. Bueno, es una artista que tiene muchas cosas buenas. O sea, por eso después pasan los años, pasan muchos años y ella sigue trabajando un montón. Carisma, ¿no? Más que talento. Tiene carisma y tiene talento, porque también está conduciendo un programa, o sea, eso no te lo regala nadie, se lo ganó solita.